¿Le ha mejorado o empeorado la vida con la llegada del gobierno PSOE Podemos? Históricamente está mucho peor. El hecho es que él dé un paso atrás con sus mentiras porque ya no sabe lo que va a hacer para estar en el poder. Él quiere estar dos años más con el Falcon, con todo su poder, pero hay que echarlo abajo, hay que quitar a Pedro Sánchez. Los que se han beneficiado son los suyos. Él se dicta o él se dice que es progresista y socialista, pero de socialista tiene poco porque el pobre cada día es más pobre y los ricos cada día son más ricos. Y eso no es el socialismo. El socialismo es vender pobreza, pero ¿para quién? Para ellos, ¿no? Yo estoy igual. ¿Igual? Yo estoy medio igual. Que me muerda un perro o que me muerda una perra. Son dos iguales. Sí, sí. O sea que yo estoy igual. Peor. Problemas económicos, paro galopante. Tenemos que ser el mismo paro juvenil que Sudáfrica y ahora se viene una reforma de las pensiones con carga a los presupuestos generales del Estado que acabará metiéndole, como en Francia, un impuesto al trabajador para pagar las pensiones y todo teniendo en cuenta que esto no lo pagan ni los bajos ni los navarros porque tienen cupo y el cupo catalán está a punto de llegar. O sea que es bastante peor. Ha empeorado. Ha empeorado, ¿no? La mía está igual. Igual, ¿no? Sí. Yo qué sé, las cosas que está haciendo no me convence mucho. Salir con la mascarilla, quitártela otra vez, tal, no. Claro. Algo mejor. Es porque han mejorado todos los derechos sociales, no todos, algunos han mejorado y a mí eso me satisface bastante. Bueno, ya de pelotica no me gusta, al final cada uno tiene una visión diferente y una visión diferente. Bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas, como todos los partidos. A mí me ha ido mejor. Mejor, ¿no? La verdad, sí. Creo que está mejor con respecto a lo que podrán haber hecho otros partidos. Sí. La verdad. Creo que siempre se pueden gestionar las cosas mejor, pero la gestión de la pandemia creo que no ha sido tan errónea como si hubiese gobernado otro partido. No se puede decir nada porque todavía hay que seguir, sigue seguir luchando la vida y todavía lo primero que hay que hacer es la enfermedad. Eso tenemos que curar. Porque la economía es muy difícil. Claro. Es muy difícil, señor. Claro. Me da igual, o sea, igual tengo que ir a trabajar todos los días, igual tengo que seguir buscándome la vida. O sea, no me beneficia en nada, ninguna de las decisiones, ni me beneficia ni me perjudica ninguna de las decisiones que toman los políticos, porque las decisiones que toman los políticos solamente las benefician a ellos, obviamente. No opino porque realmente, esté quien esté, voy a seguir haciendo lo que yo quiera, y donde quiera y como quiera. Mi situación está igual mejor, pero no ha empeorado. No.